hola cómo están amigos de youtube nuevamente les trae un nuevo vídeo una información muy importante en el mundo en el mundo de trading de criptomonedas bueno esta vez quiero hablar un tema de que no he tocado todavía en mi canal de youtube y que es muy importante este tema que voy a hablar esta vez en esta ocasión es acerca de la gestión de riesgos yo en lo particular en con respecto al trading de spot no no soy un partidario mucho de usar estos blogs pero hay muchas personas que si lo usan y lo cual también es bueno porque de alguna manera protege el capital donde en mi caso cuando una criptomoneda pues se viene en contra a un trade se me viene en contra yo lo dejo porque igual sé que a largo plazo las monedas tienden a subir no lo dejo como un ahorro ahí no como un algo así como un holdear no lo cual de la holdeo no pero es importante saber también cómo ponerlo de manera correcta en el caso de para yo también hago trading de futuros en vinan y igual en vinan si en el perdón entre en futuros si es necesario tener un estos los porque si no si no pones en nuestros los el precio si sigue yendo que existe bien en contra puede llegar a tocar lo que se llama tu precio de liquidación y todo tu dinero se va al agua no se pierde entonces es importante saber poner nuestros los no y eso se llama gestión de riesgo no hasta qué punto te puedes permitir poner un nuestro los hasta qué porcentaje de tu dinero está dispuesto a perder no y cuesta y justamente en este vídeo pensando en ese tema que es tan importante justamente quise explicarte con ejemplos prácticos ahí en gráfica y también una manera de calcularlo no de manera te va a enseñar a través de una un word cómo se calcula no para que tú sepa ya en antemano cómo poner el solo correctamente no no se mire por ejemplo lo que se recomienda generalmente en el mundo del trading es que tú no puedes perder más de un 2% en una operación más de un 2% no sea de 0 a 2% te puedes permitir perder de todo el capital de que tú tienes disponible vamos a poner un ejemplo como puesto en el excel la siguiente de antes después que la voy a tocar yo para este para esta explicación voy a tomar el ejemplo de mil dólares vamos a poner el ejemplo de que tú tuvieras un capital de mil dólares y máximo tú puedes arriesgar el 2% del capital entonces es el máximo que está después tuvo este arriesgar digamos en una operación no ahora si es más del 2% ahí hay unas recomendaciones que también puedes este puedes este que tú puedes tomar no las recomendaciones que tú puedes este de tomar no o sea porque alguna persona me dice que pasa entonces y si yo quiero trazar mis dos los y éste supera el 2% entonces ya no 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 pero no no abro la operación pues no es incorrecto eso si puedes operar pero ya no vas a arriesgar pues este el 100% del dinero del capital o sea que quiero decir con esto que si tú estos los como en este caso no para el caso de bitcoin que tengo en este momento siempre lo sólo se trata del mínimo de la mechita del mínimo anterior del más mínimo de aquí un poco más abajo siempre se le da no por si acaso no porque si el precio rebotó ahí es porque hay una ahí debe haber debería haber este una una línea de soporte no siempre serán por si acaso un poco más abajo por por si representar la línea de soporte siempre se le da un poco más abajo y hasta donde se encuentra el precio no en este caso vamos a subir donde está exactamente el precio y aquí esto me da un 0.47 por ciento de lo cual hasta un poquito más creo que es 0.5 por ciento de entonces de 0 a 2 por ciento si todos los estoy hablando en este caso para el caso de spot ya el trading después si tú estos los te permite poner un nuestro los un porcentaje nuestro los de un porcentaje de 0 hasta un 2% tú puedes operar allí con el 100% de tu capital en el caso que estamos poniendo para ejemplo de este vídeo puedes utilizar si tienes mil dólares lógicamente puedes operar con los mil dólares porque sólo solamente arriesgarías el 0.5 por ciento de tu capital que es prácticamente despreciable con respecto a tu capital entonces aquí si puedes poner operar con todo el capital pero qué pasa acá tenemos tengo otro ejemplo acá es 1.83 todavía se puede poner con todo el capital aquí tengo el ejemplo de people que está a 2.57 por ciento ahí ya superamos el 2 por ciento entonces cuando ya superamos el 2 por ciento ya no debes operar con el 100 por ciento de tu capital y por qué y ahora qué significa esto que debemos de despreciar no en ninguna manera si tú ves que todos tus señales del del indicador por ejemplo aquí no mira aquí vemos que los indicadores están indicando no todo que va al alza lógicamente a lo que ya conoce mi canal youtube ya sabe que yo trabajo con mi estrategia tres en uno y dicho usted de paso si quieres una clase personalizada aquí en la parte superior te dejo mi número de whatsapp si quieres recibir una clase personalizada a través de mí o de zoom y bueno este bueno ese es si quisieras una clase personalizada para aplicarte de manera detallada cómo es mi estrategia tres en uno lógicamente para poder respaldar esta señal entonces este aquí entonces qué significa aquí que si es más de dos más de un 2 por ciento no debemos aprovechar la operación porque no si se puede aprovechar pero ya no debemos arriesgar el 100 por ciento del capital en estos casos cuando supera el 2 por ciento en estos los no en los aceptables entre un 2 a un 10 por ciento si tú solo te da de un 2 hasta un 10 por ciento solamente es recomendarle operar con una fracción de tu capital para el ejemplo de mil dólares lo recomendable sería dividirlo en 10 partes a la décima parte en este caso sería 100 dólares no para 2.57 por ciento utilizaríamos solamente 100 dólares de todo nuestro capital y abriríamos la operación no solamente estaremos dispuestos a perder 2.57 por ciento de la fracción de mi capital entonces prácticamente no nos afectaría mucho si en el caso se ven en contra no pero para ello lógicamente tendremos que tener una buena estrategia que nos indica que realmente el precio va a subir no pero en el peor de los casos pues no que nunca faltan no que a veces el análisis puede ser perfecto pero a veces entra una ballena o un instituto una institución y compra una vende una gran cantidad de criptomonedas y el precio fuerza a caer entonces lógicamente va a tocar todos los y te va a sacar del mercado justamente para esos casos es que sólo ahí estos los te protege bueno en el caso de futuros es diferente porque en el caso de futuros ya no sería este porcentaje sería este porcentaje multiplicado por el apalancamiento en el caso que tú estés apalancado por 10 por ejemplo sería entonces aquí un 25.7 por ciento de todos los en el caso de bitcoin por ejemplo por 10 sería 5% estaríamos hablando de operar solamente con una fracción del capital ya no sería este todo el capital no para arriesgar menos no la cuerda ahora puede jugar también con el apalancamiento de acuerdo al al porcentaje de estos los para los que operamos futuro sería así si yo quiero tener miedo máximo y 2% arriesgar el 100% de mi capital pero máximo 2% entonces mi apalancamiento tendría que ser cuatro veces esto sería de 4 x no me apalancamiento tendría que ser 4 x para máximo perder el 2 por ciento de mi capital total ya en el capital total ahora si yo quiero operar este con él con él solamente con una fracción de mi capital un apalancamiento de 10 sería 5 por ciento estaría aceptable no apalancamiento 10 ahí sí y puedes poner todos los porque a 0.5 porque sería por 0.5 por 10 sería 5 por ciento saldría solamente el 5 por ciento de la fracción de mi capital entonces me voy dejando entender no para spot es fácil porque ahí simplemente ves el valor y eso es lo que perdería en tu capital no si es 0.5 tranquilamente puedes operar con el 100 por ciento de todo tu dinero porque perdería solamente 0.5 por ciento para caro en este caso de terreno classic para spot perdería 1.83 por ciento del todo el capital está aceptable porque está dentro del margen de 0 a 2 por ciento en el caso de people de 2.57 ya no operaría con todo el capital solamente con una fracción de esa fracción perdería yo solamente el 2.5 57 por ciento en el caso de rdnr 1.38 está dentro también de de lo aceptable para operar con todo el capital no así sería entonces para futuro sería pues para que esté aceptable con todo el capital sería por 2 máximo aquí por 2 no y en fracciones sería por hasta por 5 por 10 sería 13.8 por 8 8 x 7 x o 5 x estaría bien aquí para futuro no para que no pierdas demasiado en si tu operación se viene en contra ahora cómo se calcula esto no para que vean que realmente es así para eso vamos a aquí a word y acá como como le puse el ejemplo suponiendo que nosotros tuviéramos mil dólares de capital no si tú estos los tú trazas estos los y te permite poner de un porcentaje de 0 a 2 por ciento lógicamente no es 0 pues no 0.1 0.2 hasta un 2 por ciento del capital entonces si puedes operar con el 2 por ciento del capital total no hasta un 2 por ciento puedes operar con todo el capital pero qué pasa si tú por si tú si tú estos los supera el 2 por ciento es decir que está desde un 2 hasta un 10 por ciento ahí solamente ahí sólo allí sólo sólo operar sólo operar con una fracción de todo el capital de todo el capital 1 por ciento de todo capital que generalmente generalmente se establece se establece se establece se establecen generalmente se establece en 10 por ciento 10 por ciento del capital es decir no se está hasta un 2% si tú sólo te permite hasta un 2% en spot lógicamente puedes operar con todo el capital pero así al trazar tus dos locos en el caso de tener un clásico que fue a ver y por qué no si people por ejemplo está en 2.57 allá ahí ya no estamos dentro del margen de 0 a 2 por ciento estamos ya de 2 a 10 por ciento entonces estaríamos en este margen no de 2 a 10 por ciento dice ahí como dije acá no sólo operar una fracción de todo el capital que generalmente se establece en 10 por ciento del capital es decir 10 por ciento esa es prácticamente la décima parte de mil que sería 100 dólares vamos a borrar todo esto vamos a continuar ahora sería solamente solamente en el 10 por ciento del capital estamos hablando ahora d estamos hablando de 100 dólares estamos hablando de solamente 100 dólares no porque ya superó ya estamos en este rango no de 2 a 10 por ciento no vamos a poner el ejemplo más el más fatal digamos no más este extremo de si los tornillos se fuera del 10 por ciento ahora si es menos es mejor no como en el caso de en el caso de cuál era people que es 2.57 no estamos es bajo no es casi cercano a para con todo el capital ahora el ejemplo extremo 10 por ciento suponiendo que abrimos la operación y perdemos el 10 por ciento de esta fracción el 10 por ciento de esta fracción que se equivale a la décima parte sería que perderíamos 10 dólares no perderíamos perderíamos solamente 10 dólares no ahora quiero que veas esto para que veas cómo es una marca es es mejor este aplicar a aplicar así el estos los para que veas que que esto comparado con tu capital es insignificante eso es significante no sea no afectar mucho habrá ni a tomando el extremo es un solo bien alto con quiere decir se espantaría con este son los pero si se puede operar porque es porque si la operación tiene un gran potencial de que puede ser ganadora podemos arriesgar pero máximo un 10 por ciento de la fracción de todo el capital entonces del 10 por ciento si perderíamos perderíamos pues solamente 10 dólares 10 dólares ahora que quede que porcentaje representa 10 dólares de mi capital total para que veas es el 10 acá perderíamos el 10 por ciento de esta fracción pero 10 dólares que qué cantidad sería de de mil qué porcentaje de mil sería entonces así así vamos a poner aquí vamos a ponerle p de porcentaje p de porcentaje p de porcentaje el que porque de porcentaje qué porcentaje de de mil es igual a 10 que porcentaje de mil es qué porcentaje no que el p porcentaje de mil es igual a 10 o sea quiero vamos a hallar qué porcentaje de los mil dólares equivale a 10 dólares este es fácil vamos a ver si se resuelve así se pone p y lo multiplicamos por los mil los mil y este es a ese producto lo vamos a dividir entre 100 que es el símbolo de porcentaje no es porcentaje es uno sobre 100 tenemos p el p de porcentaje por el valor de los mil dólares entre 100 y esto va a ser igual a 10 esto es igual a 10 esto es igual a 10 entonces aquí así es una operación bien básica de matemática no dos ceros de aquí se van con dos ceros de aquí me quedaría p por 10 solamente p por 10 y esto va a ser igual a lo que quedó a la derecha no 10 ahora seguimos con las operaciones básicas de matemáticas p por 10 todo lo que está multiplicando pasa a dividir al siguiente al otro lado no después del igual 10 entre 10 1 entonces p es igual a 11 que porcentaje entonces no porque p es de porcentaje porcentaje entonces p por 10 entonces p 10 vas a dividir al 10 queda 1 o sea si perdiéramos 10 dólares de la fracción solamente perderíamos un 1 por ciento de todo el capital o sea te das cuenta por eso que hay cuando ya el porcentaje es mayor si podemos operar no anteriormente decía que recomendarle no no arriesgar tanto pero si se puede arriesgar en caso de que en caso que sea super en los porcientos hasta un 10 por ciento porque más también no vamos a llegar de más tampoco pues no a donde por ciento podemos arriesgar solamente una fracción de todo el capital se recomienda como dije en la décima parte no la décima parte del capital total si es 1000 sería 100 al 100 máximo perderíamos 10 dólares de esa operación ahora estamos hablando en los casos casos fatales donde no perderíamos la operación solamente esto perderíamos no y ahora si ganamos pues y nuestro análisis es perfecto es bueno todo fuera favorable ya lógicamente vamos a ganar repente un 1 2 3 4 5 6 por ciento de la operación ya eso depende pero esta es la gestión de riesgo que es muy importante saberlo no por para poder este proteger las operaciones no sobre todo en futuros no como habla en futuros es necesario ahí poner nuestros los hay en muy necesario porque si se te viene en contra el precio y se sigue veniendo en contra toca el precio de liquidación y el dinero se va al agua y recuperable en caso de spot es diferente porque así se te venga en contra si tú no vendes en contra no se puede decir que estás perdiendo se puede decir que se ha devaluado tu dinero pero más no que estás perdiendo ahora o sea aún así en spot en spot quisieras poner nuestros los ya tienes este consejo no que si es si tú esto lo te permite hasta un 2% puedes operar con el 100% de capital porque prácticamente no perderías mucho ahora si es de un 3 un 2 a un 10% puedes operar solamente con una fracción recomendado desde el 10 por ciento del capital la décima parte de 100 sería perdón de mil sería 100 dólares y lo máximo que perdería después de esos 100 dólares es el 10 por ciento no en el caso que todos los estos no fuera de 10% y perderías 10 dólares si fuera 2% perdería solamente 2 dólares que para 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 aquí para el total sería 0.2 por ciento que es prácticamente muy despreciable imagínate ya el caso de el caso que estaba poniendo de people sería 2.57 sería 0.25 por ciento es prácticamente despreciable solamente perdería máximo un 2.5 2.57 dólares que es prácticamente despreciable esto es importante para saber para poder aprovechar todas las oportunidades van a ver muchas muchas operaciones que van a ser ganadoras y tienes una buena estrategia de trading ahora éste no pero vas a arriesgar lo menos posible más de esto no es recomendable porque puedes perder mucho dinero entonces es importante tener una gestión de riesgo de esta manera no volviendo a repasar no hasta un 2% de estos los puedes operar con todo el capital ahora si es de un 2% a un 10% de un 2 a un 10% ahí solamente con una fracción de todo el capital recomendado el 10% la décima parte 100 y así sería pues no así sería entonces eso es lo que perdería en una operación entonces eso esto quería explicarlo porque no 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 lo había explicado más antes y es importante que pongas en todos los sobre todo si estás trabajando con futuros es ideal ponerlo así esa es la manera correcta de poner este de estos los cuánto puedes arriesgar de un 2 a un 10% está aceptable porque prácticamente de todo tu capital no afectaría mucho ahora si lo ganas excelente pues no comenzarías a aumentar el temas en tu capital no así sea de una fracción del capital total igual va sumando pero si estás en este rango de 2% del capital ahí sí pues no ganan lo que ganes es del 100 por ciento de todo tu capital entonces es mayor no es importante le digo quise hacer este vídeo porque la gente a veces no quiere no quiere operar con todo su dinero porque se dice en algunos traders dice que no que siempre tiene que tener liquidez y siempre tiene que tener liquidez sí pero si usas estos los o la operación o la ganas o las pierdes y siempre vas a seguir teniendo estos los ahora si tu estrategia es demasiado mal entonces vas a estar pierde y pierda no tiene que ser una buena estrategia lógicamente y bueno aquí lógicamente no solamente arriesgaría 2% y si ganas pues ganas el 2 3 4 5 6 o 10 por ciento de este capital ahora si es riesgoso de 2 a 10 por ciento solamente una fracción y agua no ganaríamos ese porcentaje de en este caso de 100 dólares no el porcentaje que ganaríamos de 100 dólares no de 2 a más 1 por ciento de los 100 dólares entonces espero que se haya entendido si alguien tiene una duda con respecto a la aplicación de cómo poner estos los no y cómo trasarlo de repente siempre lo de los otros se trata pues de en el mínimo más mínimo de aquí anterior un poco más abajo y hacia el punto donde estamos no se encuentra el precio no en este caso mira si hubiéramos abierto aquí ya esta operación ya lleva algo más de ya hay algo de profit no es y solamente hubiéramos arriba un 2.57 por ciento de una fracción y pero ya estaríamos en algo de ganancia no entonces este es la es así la manera correcta de poner este el estos los para que no 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 arriesga mucho dinero no no arriesga mucho dinero en tus operaciones y y así no porque no todas las personas son perdedoras no hay algunas personas que nos hacen ganar no por ejemplo aquí ya de lo que hubiera movido esa operación ya diríamos un 0.41 por ciento no de ganancia en el caso de 100 dólares sería 0.40 céntimos de dólar no pero es así no no se va explicando no y lógicamente se viene venido en contra máximo hubiera perdió 2.57 dólares de los 100 dólares pero no más si esto se cae abajo pues no perderíamos más de 2 puntos 2.57 dólares en esta operación bueno eso es lo que quería explicar en esta en este en este vídeo espero que haya sido claro cualquier duda que puedas tener simplemente dámelo saber en los comentarios y esto responder gustosamente no cualquier duda que hayas podido tener con respecto a la manera correcta de poner este stop loss en las operaciones ya sea de spot o de trading de futuros no en la manera correcta y también este tener una buena gestión de riesgo no para no arriesgar mucho dinero y si aprovechar todas las oportunidades que pueden haber porque muchas oportunidades no podemos nos podemos estar perdiendo por el temor de abrir una operación y tú como y después la mira y si fue ganadora entonces te perdiste esa operación y que hay que a tomar este el toro por las astas como se dice y a arriesgar no porque sin que como es el dicho el que no arriesga no gana pues nunca vas a saber si 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 ganas y antes no lo intentas no entonces esté bueno y demás de estar retirarte nuevamente mí no esté compartiendo una masterclass a través de la plataforma de zoom no para aquellos que quieran saber a fondo mi estrategia 3 en 1 no para que no para tratar de minimizar el riesgo de que toque nuestros todos los con una buena estrategia que yo la he titulado la estrategia 3 en 1 y ya las personas de mi grupo privado ya la conocen y están aplicando bueno espero que esta información les haya este ayudado a poner en práctica para que puedan aprovechar todas las oportunidades no siempre y cuando pues éste siempre y cuando pues no las señales sean favorables no como en este caso que todo indica que va a subir no todo indica que va a subir y se está cumpliendo y seguimos aumentando aquí ya estamos 0.56 por ciento de profit y así no eso lo que aprenderás en la masterclass que yo te compartir es una sola masterclass tiene una duración mínima de dos horas digo mínima porque a veces se extiende más a dos horas a veces hasta cuatro horas porque a veces las personas me preguntan y tengo que responder todas sus dudas no aclarar todas las dudas para que vayan no practica bien la estrategia y después vayan directo a operar con mayor seguridad bueno cualquier cosa espero que te haya gustado este vídeo si no estás suscrito a este canal de youtube tenemos que te suscribas que le des like a este vídeo y me dejas un comentario de alguna manera tus comentarios y tus likes a mí me animan a seguir subiendo más vídeos a este canal de youtube si es así si te ha gustado si te ha servido esta información pues dale like suscríbete y déjame un comentario y dime qué te pareció esta información muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos